El coro de la preparatoria United los invita a su vigésima octava cena anual madrigal. Esta mágica velada incluye un banquete y una variedad de música y entretenimiento medieval. La cena madrigal se llevará a cabo el sábado 10 de diciembre en la cafetería de la preparatoria United de noveno grado. Las presentaciones son a las 4 y 7 pm y los boletos tienen un valor entre 30 y 40 dólares. Puede comprar los boletos en línea en www.uisd.net.